avanzando con el proyecto de la ruta de la gloria de los diábolos acá en el Cirobeí hoy es viernes 15 de julio de 2022, estamos en la biblioteca ya arrancando las inscripciones de los niños a este tema de los diábolos y la gloria de la escuela tallera es viernes 15 de julio de 2021 sino acá lo que es bueno y lo que es malo y lo que es malo es negro y lo que es bueno es la luz y la oscuridad y entonces van a afiliar a los afrodescendientes por ejemplo como hijos del demonio y a los indígenas también por las prácticas religiosas que tienen y por sus creencias entonces ellos son hijos del demonio ellos se apropian de esta figura más o menos como en el ejercicio del enemigo de mi enemigo mi amigo será y lo convierte y por eso la figura del diablo aquí en América para los pueblos originarios de América y para los afrodescendientes africanos y los descendientes de africanos es una figura festiva porque como es que era mi amigo porque es que ese iba y atemorizaba al otro entonces yo me lo apropio y ahí aparece digamos ese ejercicio de festejarlo como tal porque para el africano por ejemplo no existía esa dicotomía de lo bueno y lo malo todo era un todo termina siendo un arma sí porque es que en últimas por ejemplo los dioses africanos ustedes ven a Changó lo relacionan con el tema muy de los demonios y demás y todo el cuento pero es que Changó era el dios del trueno pero a Changó también le gustaba beber era mujeriego demás o sea todo era un todo no estaba separado el ejercicio son los de los buenos que traen eso entonces ellos en una forma contracultural en una forma de resistencia se apropian de eso de lo que le han dicho a ustedes eso entonces así yo soy eso y lo convierto a través de la danza a través de la música por eso son muy importantes y eso es lo que dice ahora es importante para atraer a colación lo siguiente nosotros precisamente para desestigmatizar el diablo como ese modelo del mal hicimos una propuesta hace unos 10 años nosotros mismos comenzamos a inclusive Carmen tiene algunos disfraces vos tenés blancos tengo blancos morados y leímos colores entonces como así las canetas también eran de colores claro ¿por qué? porque si tenemos si tenemos diablos blancos entonces lo que pasa es que quitamos ese cuento de que el diablo solamente es negro rojo y es maldad entonces bueno ¿y por qué no pueden haber diablos blancos? y de otros colores no, fusia, amarillo pero el blanco es muy importante porque le quita eso y nos manda a la alegría lo que decís ahí que el diablo para estas comunidades en América es alegría ¿me entiendes? es un arma pero es alegría y a través del arte precisamente es que estas tradiciones no son netamente de Siloé vuelvo e insisto son de muchos lados y del mundo y del mundo porque también en Europa en Europa también existía la misma historia sí pero sin embargo hay unos diablitos de Siloé que son además que son propios en idiosincrasia en idiosincrasia sí, exacto mira, ¿por qué? se van adaptando al tema al contexto y sigue siendo de aquí digamos como tal o sea no se festeja en ningún otro lado la manera que se hace aquí pero la figura del diablo no es exclusiva no, no, no para nada para nada eso está claro eso está claro o sea, aquí somos de aquí y cuando se explica cómo somos de aquí el de allá puede decir ah, eso también algunas cosas hacían pero no es lo mismo sí, es que mira es que mira que en esta foto por ejemplo ayer que se la mostrábamos a los niños ayer le mostrábamos que estos no son diablitos de Siloé estas fotos son de un alemán amigo de Andrés que retrata estos de son en una vereda no recuerdo Pichindé Pichindé y eso es en el 57 que es como la segunda orilla del diablo como que la primera es Marmato luego que es en 1916 y lo interesante de esto es que es una investigación que se hace con los propios portadores entonces no hay referencias bibliográficas sobre cuando hablamos de... pero Pilar, mira noten las máscaras que son idénticas a la de Polo en la del 54 y también son idénticas al primer carnaval que se da en Cali son exactamente el mismo modelo de máscaras o sea llegó un momento que había dos décadas que las máscaras eran estándares ¿cierto? y también eran animales listo bueno también es importante que en los diablo se ven mucho en los jóvenes bueno entonces nosotros nos centramos en comprender cómo son los diablitos solamente en si lo ven ¿sí? perdón retroceder la autoridad para el contexto la fotografía esta fotografía es muy interesante porque tiene dos componentes uno la fiesta de los diablos ¿cierto? y lo otro es que están bailando precisamente en un espacio llamado el morro donde se cometieron son crímenes de lesa humanidad ahí en el museo hay unos cabezas de maniquís esa es donde se desarrolló la mayor matanza de la operación navidad limpia en diciembre del 85 entonces el morro pues ya se desapareció pero ahí lo conservamos y contábamos esa historia a través también de los pelados que están al lado derecho están con el tambor sino que el tambor no se alcanza a ver allí y los otros dos están acá danzando en el aire ¿si me entiende? y pues lo vemos como una visualidad o sea muy bien y es la misma máscara que trajimos ayer para los niños y es la misma máscara ¿verdad? una máscara o sea una máscara de muy buena calidad porque quien le diera un palo para eso es yo vi a Vallo ahí con su máscara de una para otra bueno entonces hicimos una selección de grupos de diablitos de la comunidad entonces miren con toda esa dobleza David me dice que la cámara es mala que esta es una foto como de los 90 ¿me entiendes? entonces la película de la manifestación de esos niños esa zona de Lleras si Lleras Lleras es una zona de diablitos bastante fuerte y miren esta verde ellos mismos haciendo sus ahí la marca empieza a hacer y vieron unas corriendo a ver los diablos miren ah viene corriendo yo le doy clases a niños de aquí que fueron digamos como nosotros teníamos un tema con el tema precisamente de trabajo en banquín ¿cierto? nosotros no peleábamos con la tradición para nada o sea no sabía que los muchachos salían y lo que hacíamos era cambiar horarios para que los pudieran ir a hacerlo de diablos y pudieran estar en alguna de las actividades de los adultos nunca peleábamos con eso y es más incentivamos digamos como el proceso de entender por qué a dónde venían a dónde tenían que ir los instrumentos qué hacían cuáles eran los ritmos quién les enseñaba y yo dije que aprendimos por ejemplo que eso pasaba ahora de familia no es que mi primo y tal y mi hermano tocaban en tal momento y yo no les enseñaba nosotros estábamos ahí y veíamos y ahí aprendimos y luego salían andareos y eran alumnos muy chiquititos cuando salían como salían me 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 Gracias.